Novena a San Sebastián Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Oración inicial Oh glorioso San Sebastián, mártir del amor de Dios, que bien conoces las aflicciones de mi vida, permíteme dirigirte esta novena que hago con toda la fe que tengo en mi corazón, a fin de conseguir las gracias que necesito. Amén. 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 Amén.